A continuación nos dejamos con detalles del tuitazo mundial en solidaridad con Nicaragua. Ciudadanos y familias de todas partes del mundo, desde horas tempranas de este domingo 10 de junio, se sumaron al clamor que sale desde nuestro país, donde miles hacen un llamado a la paz y el cese de la violencia, que vienen promoviendo grupos de delincuentes que son financiados por la derecha golpista. Los poetas queremos la paz, porque sin paz no hay cultura, y sin cultura no hay paz. Quiero la paz como mujer y como persona, para que en el país haya estabilidad, para que los niños vayan a clase, para que nosotros como trabajadores vengamos en paz. Quieren a sus clases normales, como existía antes en Nicaragua. Queremos estar en un país libre, sin violencia, que no haya vandalismo, que no haya delincuencia. Tres niñas, y en realidad yo quiero que en mi país exista la paz y la tranquilidad, por mis hijas, por mis propias seguridad, para que ellas puedan asistir a sus clases sin temor, a su escuela, sin miedo a que les suceda algo. Yo quiero ir tranquilamente, hacer mis compras, venir a mi trabajo, regresar a mi casa con la tranquilidad y la seguridad que teníamos. Soy María Espinosa, diputada de Podemos en Madrid, España. Me hago este vídeo por la paz en Nicaragua, porque Nicaragua quiere paz. Soy José García Molina, vicepresidente segundo del gobierno de Castilla-La Mancha. Hago este vídeo por la paz en Nicaragua. Solidaridad con el pueblo nicaragüense. Con la etiqueta Nicaragua quiere paz, ciudadanos de Venezuela, España, Bolivia, Panamá, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Paraguay, Brasil y de otras naciones, están llamando a la paz y al diálogo como mecanismo que ayude a retornar la tranquilidad en el país. El Partido Socialista Unido de Venezuela escribió en su cuenta de Twitter, Lo dijo nuestro comandante Chávez, es momento de dar batallas por la paz. Los pueblos unidos y organizados jamás serán vencidos. Todos y todas con Nicaragua, Nicaragua quiere paz. Por su parte, el compañero Elías Jagua indicó, Nicaragua quiere la paz y no se dejará llevar a la guerra nuevamente como en los años 90. El pueblo Nica ha alcanzado la prosperidad en los últimos 11 años de gobierno sandinista y la defenderá. Asimismo, el hermano del comandante Hugo Chávez Frías, Adán Chávez, indicó, desde Venezuela enviamos toda nuestra solidaridad y fraternidad a nuestros hermanos nicaragüenses. Ante la arremetida violenta de la que son víctimas, nuestros pueblos no serán arrodillados nunca más por el neoliberalismo. Venceremos. Nicaragua quiere paz. Aquí no se rinde nadie, aquí no se rinde la flor, Aquí no se rinde el acero, no se rinde la aurora, no se rinde el amor. Saludos hermanos nicaragüenses, que viva la paz en Nicaragua, todos a construir paz. Desde Honduras, nuestro abrazo fraterno y solidario a la revolución sandinista y al pueblo nicaragüense en general. Abrazos, venceremos. Hola, soy Fran Casamayor de Podemos, pido por la paz en Nicaragua. Nicaragua quiere paz. Un fuerte abrazo al pueblo nicaragüense. Hola, soy Enrique López de Izquierda Unida. Nicaragua quiere paz, el pueblo nicaragüense pide la paz. Basta ya de injerencias, basta de violencia y basta de desestabilización. Viva Nicaragua libre y viva Nicaragua sandinista. Desde Maracaibo, Venezuela, todos decimos Nicaragua quiere paz. Nicaragua quiere paz. Desde Francia pedimos paz para Nicaragua. Y que se terminen todos los actos de violencia que está sufriendo el pueblo nicaragüense. Queremos paz para Nicaragua. Hola, somos Gregorio y Martín de Francia. Y queremos la paz por Nicaragua. Desde Barcelona, Cataluña, toda mi solidaridad con el pueblo de Nicaragua. Nicaragua quiere paz. Ni un paso atrás. Venceremos. La etiqueta Nicaragua quiere paz es tendencia mundial en redes sociales. Y usuarios de todas partes del mundo han expresado mensajes de solidaridad a favor de la paz en nuestro país. Estamos en Lund, Suecia y deseamos paz para Nicaragua. Soy Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de España. Y yo quiero paz para Nicaragua. En Mar del Plata, Argentina y para todos nuestros hermanos latinoamericanos, decimos Nicaragua quiere paz. ¡Queremos paz por el pueblo de Nicaragua ahora! Adriana Fernández, titiritera y trabajadora social argentina. Javier Velarde, músico y docente argentino. ¡Defendemos la revolución sandinista! ¡Queremos la paz! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Nicaragua quiere paz! Este llamado por la paz que se ha hecho viral a través de las diferentes redes sociales se ha convertido en un tuitazo mundial por la paz en Nicaragua, donde miles de personas han mostrado su solidaridad y apoyo a nuestro pueblo, que busca la armonía y concordia entre hermanos. Kenneth Barquero, Multinoticias.